buenos días amigas y amigos fanáticos de la lucha libre que me escuchan que me están viendo en esta hora yo principalmente estoy haciendo esta grabación tuve un par de días sin subir contenido estuve bastante ocupado a nivel personal haciendo muchas cosas y honestamente necesitaba descansar para descansar y y sentirme bien bien porque no me sentía muy bien por la falta de descanso en este vídeo para hablar de varias cosas y principalmente es sobre las compañías principales de lucha libre de este país aquí yo no voy a hablar sobre lo que pasó en guerra en el sur porque entiendo que ya ya todo el mundo debe saber lo que pasó en ese evento ya fue sábado y es martes para que voy a hablar de eso si ese evento pues es una tengo que decir que es una buena movida tirar un eventito así en una cancha como guayanilla que sabes que se va a llenar a capacidad la gente de guayanilla de pues si apoyan muchísimo lo que es la lucha libre y pues te ves en un buen en una buena posición de camino a lo que va a ser el próximo evento que es noche de campeones del cuerpo vamos a estar hablando esta semana aquí en este cambio usted esté bien pendiente porque vamos a estar haciendo una vamos a estar analizando esa cartelera y vamos a estar emitiendo nuestras opiniones a mí me da yo quería hablar de esto hace ya varios días a mí me como que me está me está incomodando lo que muchas cosas que estoy viendo dentro de lo que es tanto w lucy como iwa y son detalles que quizás son detalles tontos pero cuando tú vienes a ver hace la diferencia porque un por un detalle por un detallito que tu cartel se te escape tú puedes dañar algo por completo y esto pasa en esto la lucha libre y puede pasar en cualquier cosa a nivel personal también tú tú son muchas veces el problema son detalles detalles pequeños que hacen la diferencia en tu producto vamos a comenzar por la w lucy w si es una empresa que hace meses atrás hace unos cuantos meses atrás están pasando cosas que muchos de los fanáticos nosotros no estamos completamente de acuerdo todo comenzó con incluir a gallo de producir en un aniversario 50 en una rivalidad con chiquistar algo que no hacía mucho sentido en ese momento pero que a nivel de a nivel de historia y de y de vender tickets llenar el coliseo con mire quizás en ese momento eso funcionó si posiblemente funcionó luego continúa trayéndome a gallo lo trabajas como manager y eso estaba completamente espectacular ver a gallo de producir tomando un rol de manejador pues le quedaba muy bien y y y y realmente pegaba con lo que es él y luego también hay que darle crédito porque aprendió a expresarse de frente a una cámara de lucha libre sin tener que decir palabras o ese en recurrir a otras cosas verdad que todos sabemos que en la lucha libre porque usted no tiene que estar hablando malo para usted vender una ropa siguen pasando cosas luego pasa esto de yovica con gallo de producir totalmente innecesario algo que llama la atención de primero que visto yo diga no no se va a incluir en un ángulo con cualquiera eso llama la atención porque él escoge a gallo de producir porque él tiene esa visión la lucha callejera o sea fue un desastre obviamente fue lo que uno esperaba que iba a ser un desastre porque gallo de producir una persona que no no sabe vender lo que lucha libre y pues esto yo vi que es un anciano y una persona relativamente mayor que pues no no va a tener las destrezas necesarias para cumplir con un combate que sea bastante creíble y esto verla con todo el respeto tampoco esto es un vídeo no faltarle el respeto a nadie esto es simplemente un desahogo y un sentir de algo que yo aguantando hace tiempo porque el problema de este mundo de la lucha libre aquí en puerto rico es que es tóxico y la gente no hay gente que ve estos vídeos que son de adentro y como que no les gusta escucharlo las opiniones no les gusta no les gusta escuchar y ya yo me di cuenta viendo cosas como lo que estamos hablando de gallo producen lo he visto el vídeo etcétera qué qué realmente el sentir del fanático aquí está en un segundo plano y debería de ser cosa entiendo que el negocio siempre el dinero va a ser lo primordial quiero el sentir del fanático debería ser tan importante como él como él como el interés monetario no dejarlo en un segundo plano donde nadie 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 te escucha nadie te toma en cuenta nadie nadie lee los comentarios en facebook nadie ve los comentarios en youtube y tú sigues con un producto con algo que no no funciona pasando por alto la opinión de tu gente pero el otro punto del que quería hablar los problemas en doble lucid de producción son notables a tal punto de que a un campeón universal longevo que está haciendo historia con el reinado como intelecto cinco estrellas vimos lo que le hicieron en una lucha de la lucha con césar poloni la edición fue un desastre lucha duró un minuto minuto y medio si acaso la picaron en un fue un asco tiene este problema doble lucid que no 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 ponen las luchas completas entonces pues todo es amistad todo es una lucha en curso recientemente yo me entero que este fin de semana se lanzó una promo en el programa y dejan a un personaje como el informante sin el arreglo de la voz o sea algo tan importante como eso fue pasado por desapercibido y eso es inconcebible o sea el momento de sentarnos y ver quiénes son las personas que tenemos a cargo de de un producto tan importante qué tú estás haciendo qué tú estás haciendo ok esto no puede pasar o esto debería ser así qué tú estás haciendo porque no estamos favorecidos en las redes sociales wwc no son los favoritos ahora mismo y todo el mundo lo sabe y gente como yo en este canal tratamos de obviar muchas cosas que pasan en el producto limitarnos a hablar simplemente de cuando van a ir a un show de cuando termina un show obviar muchas cosas un tipo como yo obvia muchas cosas que no hablo porque es que son tóxicos alguien empieza con las llamadas papá 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 los mensajes quieren destruir la lucha libre en los postcasteos es momento de sentarnos y ver quiénes tenemos a cargo qué está haciendo cada persona a quién le estamos delegando responsabilidades como un show de televisión qué está pasando con esas personas y ojo no estoy diciendo que es momento de regañar de reprender de despedir no es momento de sentarnos establecer cosas hablar y ayudar porque el problema no es que la persona que esté a cargo de editar o de producir no sirva quizás no es el problema el problema es que quizás le delegan muchas cosas y pues ajá cuando tú no tienes el tiempo cuando tú no tienes la ayuda cuando tú estás dormido estás acabado estás cansado suceden cosas como eso dejas a un informante sin la voz del personaje y tras que en todas las redes sociales el nombre del luchador que lo interpreta aparente alegadamente los fanáticos lo comentan por ahí pues ahí tú lo dejaste con la voz de él y se fastidió todo fueron ajustes ok llevo 11 minutos hablando de WLU si vamos a hablar de IWA porque yo les voy a decir algo esta compañía hace un buen trabajo luchístico en el ring tienen el mejor roster de de Puerto Rico ahora mismo luchadores élites luchadores futuras leyendas tienes lo que cualquiera desearía tener en una compañía pero yo creo que ellos no lo saben apreciar muy bien y yo tengo muchísimos problemas con la IWA y tengo muchos problemas con el sentir y con el modo de pensar retrógado de Juan Rivera que ustedes conocen como sabio ¿de qué te vale ser una compañía? ¿de qué te sirve ser una empresa dando calidad de lucha en el ring? si te la doy tienes buenas historias si te la doy tienes cositas diferentes si te la doy ¿pero de qué te sirve tener todo eso y no saber aprovecharlo o sacarle el jugo necesario? ¿a qué me refiero? IWA yo no sé qué está pasando en esta compañía hay cosas que ellos hacen bien o sea vamos hay cosas que ellos hacen bien pero no podemos ser ciegos ni lambones hay muchos fanáticos que es lambón hay otros fanáticos que son ciegos y están haciendo cosas bien sí, sí, muchas cosas es lindo ver Lucha Libre IWA es un programa que yo puedo sentarme a ver completo claro que sí ¿por qué no? y no me aburro está bien editado está bien producido rara la vez que hay un error si han tenido errores anteriormente que en una sección de Wizard Wizard se quedó sin audio cosas que pasan pero ¿y las redes sociales? ¿dónde quedaron? yo estoy viendo una página yo estoy viendo ok ustedes llevan un mes sin correr una carterera porque les cancelaron cancha, etc, etc entra a las redes sociales y tú me escribes post solamente el link del canal de YouTube y el post de la carterera eso tienes unas redes sociales que están muertas tus redes sociales están muertas y si tus redes sociales se mueren se muere el fuego de tu compañía se muere el hype lo que está encendido se apaga nadie habla de IWA en las redes sociales en cosas o sea no hay creación hay cero creatividad cero podemos hablar mierda de WLUCI pero mire lo que hacen con Macabro o sea y trabajan las redes sociales es tan fácil tomar pedazos del programa clips cortarlos en modo de reel y subirlos en reels eso es fácil o sea no es que tienes que estar grabando viñetes y otras cosas no pero puedes tomar cosas que ya existen clips del programa de televisión y subirlos porque a veces tienes buenas promos hay luchadores que tiran unas promos brutales Big Mr. Big hace poco tiró una promo que yo me quedé de diablo ese es Mr. Big wow el Nietzsche pero tienes tus redes sociales tan muertas brother no podemos ser mediocres si somos buenos en algo tenemos que remediar los otros tengo problemas también con que tienes luchadores en tu camerino que son los que luchan a veces que no incluyen en los shows de YouTube y nadie los conoce nadie sabe quiénes son y son buenos luchadores algunos son hasta hijos de leyenda deja que se expresen deja que salgan en X o Y show en X o Y entrevista ¿qué tiene eso de malo brother? da a conocer a tu talento porque hay gente que yo no sé ni quiénes son en estos días vi un tipo que es como un ninja en estos días vi Dark Scorpion algo así que se llama si no me equivoco son hijos de Erick Scorpion otra leyenda dalos a conocer Star Brothers ahora empezaste con algo de Too Half For You con Edrax y otros muchachos nuevos déjalos que se expresen que se vayan allá al Trat de la Arona que se vayan allá Carlos Toro a mí no me ve tanta gente pero pueden venir aquí claro está que vayan allá donde el otro déjalos déjalos ser libres porque tenemos que entender que estamos viviendo en una era moderna donde todo tiene que ir de la mano las redes sociales junto con tu producto y en eso a WWE yo le puedo dar un aplauso aunque en el ring no me den nada en historias no me den nada pero mira las redes sociales llenas de contenido y WA ¿dónde está tu contenido? ¿dónde está tu Instagram? ¿dónde está tu Facebook? ¿dónde están los clips? ¿dónde están mire usted sabe que me y esto es para terminar me quedan tres minutos a veces yo veo en compañías independientes ¿verdad? sin mencionar porque es que uno le dice Indies también y es que también le está malo pero la mayoría conozco mucha gente y los quiero mucho hay compañías independientes ahora mismo y algunas de ellas que son los Eva bueno que están haciendo un trabajo mediático tan y tan bueno que aunque usted vea el show y usted no vea algo wow vaya a la cancha y no vea algo wow pero están activos en las redes sociales tienen un crecimiento y yo les voy a decir algo compañía grande que me estás viendo si tú te descuidas cualquiera de ellos te puede alcanzar ahora mismo porque tienen el problema es cuando tú tienes unas deficiencias que no las resuelve y pasan los meses pasan los meses y se sigue acumulando 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 y se fastidió así que esto es con cariño y amor espero que no se me ofenda nadie pero hay que trabajar brother hay que trabajar hay que trabajar hay que balancear la cosa definitivamente wc la producción lo demás pues ya sabemos que es parte de estilo clásico historia clásica pues pero tenemos que mejorar la producción y doble a de contenido a las redes sociales cuantas veces que he dicho aquí contrato un camarógrafo para tus eventos que oye ustedes no corren eventos toda la semana ahora mismo llevan casi un mes con un chamaco ahí que tiran fotos a sus luchadores que ellos puedan postearlo en las redes sociales y ustedes puedan usarlo para la suya hagan colapsos y no dejes morir tu producto porque ahora mismo no 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 hay tela para cortar lamentablemente nos vemos